Y sé Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Y tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú? El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, o sea, abrázame la vida que yo siempre quise para mí Es imposible ya, o sea, abrázame la vida que yo siempre quise para mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me pidas hacer lo que no puedo hacer No me pidas hacer lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame tú Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das, verás Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das A un cuarto para las seis y a listo para salir Esperaban consultar si el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí tratándose de donde hay Una manera más fácil lo que quieres cantar Pero es imposible ya, o sea, que tan solo tú me das Y no puedo hacer, señor Luis esa noche a soñar Luis 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 A la gente No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto entre la madrugada Y que ya no la recuerdo, y que ya no me hace falta Dile que ya estoy cura, y que no es hoy, ya es pasado Dile que ya estoy muy viejo, que no he estado mejor Si piensa que tal vez me muero, porque ya no está que va Dile que al final de todo, yo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, por fin me que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile también, que aunque me llame no contestaré Si la ves Aunque yo sé muy bien que no, miento un poco a mi favor Si piensa que tal vez me muero, porque ya no está que va Dile que al final de todo, yo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, miento un poco a mi favor Dile que al final de todo, yo se lo voy a agradecer Y aunque pensándolo bien, miento un poco a mi favor Dile que ya no me ves No me ves No me ves No me ves ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el pensamiento! Y todavía preguntas si te quiero ¡Va conmigo! Si eso no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejas sin salida Y para qué quiero estar si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Claro que sé Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mi sol Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Hoy es que no es Que toda mi vida tan solo depende de ti Si me he dado todo lo que tengo Sé que te quiero si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mi sol Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Tú de qué vas Tú de qué vas Tú de qué vas Me he encontrado bien por este amor que nadie entiende. A veces no conoces fronteras y sed de mala manera. Me gusta como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío. Fuego por una noche de luna, de luna bien, pero vale la pena. Y a veces me llego. Se me pierde y vuelve al rato entre este amor es tuyo y mí. Por este amor que nada pretende, por este amor que pique y se extiende. Por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces y yo mismo lo entiendo. Y juega como si fuera un niño con cara de mí al gato y al rato, no. Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro que equivocarme lo duro. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado. A veces se me pierde y vuelve al rato entre este amor. Y a veces me confunde el cielo con la tierra, a veces no sé si majo. Ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí. Y a veces me llevo a tal vez, donde nunca he estado. A veces se me pierde y vuelve al rato entre este amor. Este amor es tuyo y mí. Y a veces me confunde el cielo con la tierra, a veces no sé si majo. Ya regresa entre cálido y frío, este amor es tuyo y mí. Y a veces me llaman. Y a veces me llaman. ¡Gracias! No vives aquí Moraste la araña de cada rincón De esta desolada y triste habitación Será que tengo que depiar Cada recuerdo tuyo Tus huecas que en mi piel Aún se déjame leer Tu nombre que no se olvida Perdóname Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Yo me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse de mi parte o en que parte de este cuento fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me late se enlace Si aún me late se enlace Perdóname Entiéndeme 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 Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener Perdóname 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 Entiéndeme Me preguntaba qué, qué había de mí antes de ti No sé, yo creo que yo empecé a vivir después de que te conocí Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va, fui yo, el tío que no se fue Perdóname, perdóname Entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Gracias Gracias Mirándome me dijo llorando todo en mi boca Así siéntate que estás muy nerviosa Espero un poco de remano que fue Y mi mano se estendió generosa y dije Cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡Oh! 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 Mientras tanto ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas Dijo, somos tres Pasarán solamente ocho veces Y un tercero entre nosotros habrá Así que piensa si de verdad no quieres O me marcho ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No tiene discusión Bienvenidos a un tercero entre los dos ¿Qué haré mi esposa si tú quieres? Porque aunque tú vayas sabes que eres Dios ¿Qué fue? ¿Qué haré mi esposa si tú quieres? Porque aunque tú vayas sabes que eres Dios ¿Qué haré mi esposa si tú quieres? 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 Y de pronto nos lo desfiles y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías, tal vez nos volvemos a ver Mañana no sé si podré, te estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir que amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya me imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento con estas palabras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo, aunque no es tan fácil de decir que amo Desde el primer momento en que te vi Te amo, aunque no es tan fácil de decir que amo Aunque no es tan fácil de decir que amo Y decir lo que siento con estas palabras Te amo, aunque no es tan fácil de decir que amo Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque este punto todavía no sé Si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme De contenerme y mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato de no tocar el fondo Guantes de cera para no dañarte el corazón Cállame cuando a veces tengo ganas Pero el silencio sería más inmenso Si tú no estás Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Y ahora no, no mentiré No puedo seguir escondiéndome No puedo seguir escondiéndome Detrás del mismo escudo En la cargasta con el mismo amor Y ahora no, no puede ser Que a veces se termine todo Y no estoy seguro Si salta de este muro si no estás Si tú no estás mi vida yo no sé Si tú no estás mi vida se me va Si tú no estás mi vida yo no sé Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás mi vida? Y ahora no sé Si tú no estás mi vida yo no sé Mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Así fue, que hasta la luna nos quiso acompañar Se instaló como lo hicimos tú y yo, en el medio del salón Y el tiempo que no estuvo a mi favor Y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció Ay Dios, perdona que te meta entre los ojos Pero a quién puedo pedirle este pavo, que se me quede aquí Que yo también aquí pienso morir Y un último favor Ay dime si es que piensa lo que estoy pensando yo Ay Dios, ay Dios Que no se vaya nunca por favor Que no se acabe este momento Que no se pierda en un recuerdo Que sea parte de mi vida Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré Porque esto es lo mejor que me pudo pasar Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, ay Dios Que no se vaya por favor Que no se acabe este momento Que no se pierda en un recuerdo Ay que no lo hay Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, ay Dios Que no se vaya por favor Que no se acabe este momento Que no se pierda en un recuerdo Ay que no lo hay Ay Dios, que no se vaya nunca por favor Ay Dios, que no se vaya por favor Que no se vaya por favor Con las manos je nas debilas Cuasi fuera primera vez Con el alma media desnud Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más tan fuerte ... Sé que sobran los palos Dejar las cosas que más canzolás Si no es preciso yo daré hasta la vida Por quedarme un solo instante contigo Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de dos Cada quien como es Y es inútil desafiar la corriente al final Quien decide es el corazón Y será, será, como es Será Y será, 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 como es Y tengo un asiento reservado En un banco abandonado Donde me dejaste tú Tengo un boleto de vuelta Hasta tu misma puerta Para verte salir Tengo unas quinientas horas sin dormir Un cuento sin final Feliz Allá no hay sitio para mí No hay sitio para mí No hay sitio para mí Lo que a mí me basta para ser feliz Tengo lo que soy Tengo lo que soy Tengo lo que soy Si en tu vida Si en tu vida ya no hay sitio para mí Señora, tengo el placer De compartir una vez Con la sol Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinta De ti en la pata más de una vez Lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Lo que te leo a la memoria No, no se olvide Por más que poco a remojar Tus huellas no se quitan Y eso no se olvida Todo viene Todo va Pero a quién se queda en el aire No pretendo convencerte Solo quédate un poco más Después de ti ¿De qué puedo esperar? ¿De qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas ¿De qué puedo esperar? Que por más que pase el tiempo No, no se olvide Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvide Por más que poco a remojar No, no se olvidar Tus huellas no se quitan Y al pesar que voy a pelear Siempre habrá segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo No se olvide Esos besos No se olviden No se olviden No, no se olviden No se olviden Esos dedos que me dicen que no se olvida No, no se olvida Por más que puedo arrebocar tus huellas No se quita Y eso no se olvida Y eso no se olvida Por más que el tiempo yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pasa yo nunca te olvidaré No me confes cómo sucedió Si será cierto, tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí Y no hago otra cosa que pensar en ti Antes de sentirme Me resulta un tanto peligroso Pero qué decirte de lo hermoso Sobrepasar cada pensamiento Ineditable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vas Que sin ti mi brújula me falta Llévame contigo a donde sea Cuánto vientos y mares Y qué puedo hacer Sé si son las cosas del querer Y no busques la sol Cuando va matando el corazón Y nadie pueda decirle que no Está siempre igual que yo Por eso llévame contigo a donde vas Que sin ti mi brújula me falta Llévame contigo a donde sea Con tu aliento, sí Mare Que sin ti mi brújula me falta Lo siento si alguna vez te he perdido Lo siento si alguna vez te he perdido Mientras soportaba sensibilidad Tal vez Tal vez algún destrazo Tal vez no sirva de nada De darme cuenta Ahora Solo importas tú Siento que en mi vida Solo importas tú 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 Tú importas tú Porque si entro, que si vengo, que si voy Que si hoy no me has llamado, es que ya te has olvidado Que si tú, que si yo, que si hay alguien más Que si salgo ya a buscarte, no que vaya ya es muy tarde Que si llueve o que si escapa, que si pienso demasiado Que sin ti estoy perdido, que si muero, que si vivo Que si te da igual, a veces me da convenza Cuando estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar Parece que mis besos ya no te sirven de nada Y es que tú me diste el cielo y me lo quieres evitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste el pie si ya sabía que me iba a tropezar Y que estoy tan frecu y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad Y no lo tienes más, ese pobre corazón Que no sabes ya qué hacer para tener tu beso Carlos Rivera no pudo venir hoy, pero la cantamos nosotros Y tú te vas Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido a nada Siempre me aturiste cuando me necesitas Nadie mejor que tú te sabrá Que he dado todo lo que pudiera Y ahora tú te vas Así como si nada Acordándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas a ir A mí nadie que te amará A mí nadie que te amará ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que abre el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Acordándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me curaba? Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Gracias, gracias, Carlos Me llamaría Ha llegado el momento Tenemos que despedirnos, señores Hay muchos colegas esta noche Pero sin antes darle las gracias por apoyar esta canción Por compartir la idea de que si traemos a alguien al mundo También tengamos la responsabilidad de lo que eso significa Gracias por darle todo el cariño, el amor, el afecto, el tiempo Los abrazos, los besos a nuestros pequeños No basta lo que podemos hacer por ellos, ¿ok? No basta Verlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta Con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste, niño, será mañana Es muy tarde Estoy cansado Comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido Con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le falta nada Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y mentiste Porque de haber tenido un problema No habría resuelto con paredes Lo que había Seguramente No basta No basta Cuando no hay agudiosos objetos No basta Cuando lo que necesitas es afecto Aprender a dar la ver a las cosas Porque tú No le serás eterno No señor Estoy seguro que El mundo sería diferente No hay nada más importante que el amor No pierdas la ocasión Que tiempo pasa y luego te arrepientes Detrás de aquella puerta está Esperándote, esperándote No vas a castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído, ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta No basta No basta Vamos, pues yo mareo con la partita ¡Arriba! 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 No basta ¡Arriba! 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 No basta ¡Arriba! Se que piensa el macho ¡Arriba a ser! ¡Arriba! 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 No tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perderá, claro que se perderá No tienes por qué disimular, esas lágrimas están menos Si tienes que ir, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no tengo nada de recorrer Claro que se perderá, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré y yo Seré un buen perdido, el mundo lo cambiará Alguien sin duda ocurre en tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no tengo nada de recorrer Yo no tengo nada de recorrer Claro que se perderá, no será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré y yo Seré un buen perdido, el mundo lo cambiará Alguien sin duda ocurre en tu lugar 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 Em đi rồi tình ta tan mau Và tháng năm phải tan ua nhau Em xa rồi nụ cười đã tắt Người ở lại có bao giờ vui Em xa rồi nụ cười đã tắt Làm người ở lại có bao giờ vui Khi tình nhân không còn đứng chung đôi Làm người ở lại bao giờ cũng buồn Như nụ quỳnh mưa chẳng còn ngát ngờ Em đi rồi còn chỉ em ơi Bao yêu thương cũng theo người rồi Em xa rồi trời buồn không hạt Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em Em đi rồi tình ta tan mau Và tháng năm phải tan ua nhau Em xa rồi nụ cười đã tắt Người ở lại có bao giờ vui Em xa rồi nụ cười đã tắt Người ở lại có bao giờ vui Em xa rồi nụ cười đã tắt Em xa rồi nụ cười đã tắt Người ở lại có bao giờ vui Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hẹn gặp lại các bạn trong những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.